¡Requezo! ¡Flip! Acaba de empezar el campeonato de motobol. ¿Y eso qué más da? Nunca conseguiré repartir suficientes pizzas como para batir el reco. ¡No! Ahora no te puedes rendir. ¿Dónde es tu primera entrega? En la estación de servicio de Maxwell. ¡Vamos allá! ¡Rup! ¡Rup! ¡Ya hemos llegado! ¡Date prisa! Jamás conseguiré batir el récord. Bueno, no lo conseguirás si no lo intentas. ¡Pizza domicilio! ¿Ya está aquí la pizza? Ya lo sé, ya lo sé. He llegado tarde. En todos estos años que he pedido una pizza, creo que nunca me la habían traído tan pronto. ¡Buen trabajo, Blip! ¡Ha ido todo! ¡Perfecto! Motopandilla, tengo más pizzas que repartir. ¿Quién se apunta? ¡Motopandilla y Blip! ¡Vamos! ¡Ricky! ¡Pásamela! ¡Ricky! ¡Pásamela! ¡Te las paso! ¡Tüngá! ¡Vamos allá! ¡Fue sen proteja! ¡Pues primordias! ¡Pues esperanza! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Gracias por ver el video